Hola, ¿cómo están? Soy Tatiana Mantilla, artista plástico venezolana, nacida en la ciudad de Caracas. Las obras que yo hago son de abstracción geométrica, hechas de una forma un poco lírica y están influenciadas por el arte óptico. Lo característico de mis obras es que son realizadas con muchos colores contrastantes y lo que yo quiero reflejar en ellas y lo que yo quiero en las maravillas es la refracción de la luz que se produce dentro del agua. Yo hace tiempo practiqué al menos en la Universidad Centro de Venezuela, como para el 2008 o 2009 y tuve la experiencia, en una de las claves de mi país, ver cómo se produce el cambio físico de la luz dentro del agua, ¿no? Entonces, uno de unos tonos degradados que sobrepasan el agua, que entra y sobrepasan el agua y ese efecto me quedó muy marcado en mi mente. Inicialmente, traté de buscarlo investigando y, bueno, mi efecto degradado de verdad que no me salía. Y hubo un día que, bueno, se me arregó una pintura y yo limpiando, pues me salió los tonos degradados que fue la misma pintura que tengo atrás. Y, bueno, lo tomé como un marca, como un sello de artista, ¿no? La gente cuando ve un degradado, o ya habla de la refracción de la luz, usted puede identificarlo con un papel mantido. Entonces, básicamente eso es lo que plasmo en mis obras a través de la extracción geométrica. En algunas ocasiones, mis obras tienden a ser cinéticas, pero no es algo que yo esté buscando, no es algo que yo haya, no es algo que haya sido intencional, sino que más bien es accidental. Como no suelo crear bocetos, no suelo programar la obra, hay unas que son escrituras. Hoy en día es que son escrituras y sí las programo, sí las estudio. Pero por lo menos las pinturas y el lienzo no son programadas. Como no son programadas, realmente no sé cuál va a ser el resultado. Hasta los momentos ha sido bueno, ha sido agradable al espectador, ha sido muy aceptado. Y a la gente le ha gustado, entonces eso ha sido muy positivo, ¿no? No es que nunca haya hecho un boceto de una pintura de un lienzo, pero por lo general no lo hago, sino que en el momento decidí plasmar figuras geométricas sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de reglas y he tenido buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!